Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, les comento que la colaboración musical entre Shakira y el productor argentino Bizarrap continuó siendo el tema más escuchado del momento y superó las 100 mil millones de reproducciones en youtube convirtiéndose en tendencia durante tres días consecutivos en las distintas redes sociales Jordi Martín reconocido periodista y paparazzi español nunca ha negado su cercanía con Shakira y este domingo rompió el silencio sobre todo lo relacionado con el nuevo tema musical de la colombiana igualmente el comunicador aprovechó el momento para destapar algunos desplantes que le hizo el ex defensor a la barranquillera además aseguró que la cantante siempre le quedó grande mucha gente te apoya piqué pero yo sigo pensando lo que predije hace 12 años que esa relación siempre te quedó grande que tenías un complejo de inferioridad con Shakira te sentías pequeño a su lado indicó inicialmente luego añadió necesitabas buscarte una niña de 23 años para que se riera de tus gracias a Shakira no le hacía falta que nadie le pagara sus retoques a Clara le pagaste hace poco los labios tuviste que contratarla en tu empresa a dedo cuando ni siquiera sus compañeros entendían el periodista español también recordó las ayudas que le hizo la artista colombiana al ex jugador del barcelona para que pudiera obtener un gran contrato con una importante empresa tuviste que recurrir a ella para crecer como empresario ya que conseguiste el contrato con Rakuten gracias a que Shakira era amiga del CEO ha sido eres y serás un mediocre concluyó martín quién es Jordi martín el fotógrafo y periodista español es reconocido mayoritariamente en España y en México por su colaboración con medios como el gordo y la flaca socialite casa mariposas y programa de verano donde ha demostrado ser uno de los paparazzis más hábiles a la hora de escudriñar la vida de los famosos especialmente cuando están en situaciones inusuales información muy valiosa para la prensa rosa y sensacionalista de todo el mundo cabe recordar que Jordi se metió de lleno en la separación de Shakira y Piqué y ha seguido a las dos celebridades por toda España incluso se topó con la mamá de la colombiana Nidia Ripoll a las afueras de la clínica donde estuvo recluido el papá de la cantante William Mebarak luego de un fuerte quebranto de salud i